Los software los utilizamos tanto en el aula, como decía, como en las aulas de los especialistas. La logopeda, por ejemplo, utiliza una serie de programas que lo que permiten es hacer más atractivo un trabajo rutinario y monótono de repeticiones y de interacción del alumno con el ordenador. El ordenador es algo neutro, ni se enfada, tiene paciencia infinita y siempre da una respuesta. A ellos les permite entrenar temas de pronunciación, de estructuración de frases, de utilización de la palabra correcta, de la vocal correcta, de nexos... Personas que pueden tener esas dificultades para expresarse que les van a facilitar ese entrenamiento en el día a día. Es un gran abanico de posibilidades que se nos abren ahí. Hay otra serie de programas que pueden facilitar la comunicación en su conjunto, como son algunos del proyecto Fresa, que pueden utilizarse como un comunicador en sí. De hecho, ahora mismo no tenemos ningún alumno que lo utilice, pero en algún curso sí que utilizamos tablet PC o PDAs para que sea de una manera portable o portátil llevar un comunicador desarrollado con ese software, con el plafón, en el que se vinculan imágenes con textos y, a través de un sintetizador de voz, a personas que tienen dificultades para expresarse oralmente, pueden utilizar eso como un comunicador propiamente dicho. Ahora mismo estamos con un proyecto PICA que está desarrollando con la iPad, con la iPad 2, y, bueno, esperamos poder a lo largo de este curso entrenar, hacer un entrenamiento exhaustivo con una alumna para que pueda utilizarlo como un comunicador. Pero, de momento, no disponemos ni del software ni de la tecnología. Será para el futuro. Bueno, Antonio, muchas gracias por tu tiempo y por habernos explicado todo con mucha de las TIC en el colegio. Encantados. Cuando haya novedades ya hablaremos. Vale, estupendo. Nos vemos en Internet. Un saludo, venga. Igualmente.